Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de meditación en nuestro canal Free Meditation. Otra vez aquí con ustedes, Oscar y Manisha. Hoy vamos a aprender algunos términos de esa, entre esa yoga. Por ejemplo, qué es la kundalini, qué es la meditación y cómo se puede meditar en la casa. También, qué son las vibraciones. Vamos a empezar a explicar lo que es la kundalini. Son términos que vienen de la India. Kundalini es una energía durmiente que está localizada en la base inferior de nuestra columna vertebral, en lo que se denomina el hueso sacro. Las indígenas latinoamericanos la describen en múltiples esculturas, como una figura en donde una espiral se desenvuelve y está en nuestro canal. Literalmente, kundalini significa enrollada. Y tal como está esa energía que tiene billones y billones de hilos y reside en nuestro hueso sacro, esa energía podría que suban uno o dos hilos de la kundalini encima de nuestra cabeza. Y ahí es donde van a percibir qué son las vibraciones. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Cuando obtenemos la realización, lo hicimos la clase pasada, la energía asciende de este centro del hueso sacro y pasa a través de todos nuestros centros energéticos hasta alcanzar este punto que se denomina la fontanela o conocido como el sahasrara. A partir de ahí, nosotros logramos el yoga. Yoga significa unión, unión con el todo. Y ahí van a sentir lo que llamamos vibraciones en palmas de las manos. Van a sentir brisa fresca y también pueden sentir algunas veces algún dedo con calor o algún sentimiento diferente como piquiña. ¿Puedes explicar qué es la diferencia entre las dos vibraciones? Bueno, básicamente lo que podremos decir es que las manos se convierten en libros abiertos de lo que somos adentro. Una, en las emociones se reflejan en nuestra mano izquierda y nuestras acciones en la mano derecha. Cuando encontramos un estado ideal de vibraciones, se va a sentir una brisa fresca fluyendo a través de ambas manos y fluyendo de nuestra cabeza. Cuando se encuentre en un estado de desequilibrio, sea porque estamos con muchas acciones o mucho desequilibrio emocional, vamos a sentir calor en una o en la otra mano. En nuestras siguientes sesiones van a aprender más detallado qué significa cada dedo, cómo curar nuestras propias energías y todos otros diferentes tratamientos. Ahora vamos a ver qué exactamente es la meditación. Es el estado donde estamos totalmente con la paz, con sin pensamientos. Quiere decir, estamos totalmente en el presente. Pero es algo que no podemos manipular. El estado de sin pensamientos viene de una manera espontánea, pero tampoco es dormirnos. El estado de paz no se logra por estar durmiendo o estar sintiéndonos relajados de una manera física. Es de otra manera. Es estar en el estado de conciencia, sin pensamientos. Tampoco es sentar a imaginar o ver alguna luz. Es solamente un estado de gozo total. Ahora vamos a escuchar una charla de Srimataji, donde ella va a explicar más cerca de esta meditación. Como vieron en el primer episodio, Srimataji es la fundadora de Sahaja Yoga. Entonces vamos a ver esta charla. Esta vez vamos a hacer algo diferente. Vamos a colocar ambas manos abiertas y vamos a ver la charla. Cuando van a ver la charla, puede que sientan una brisa fresca en nuestras manos o también pueden sentir algún dedo. Vamos a hablar de eso después de la charla. 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 o podemos decir, el poder de acción. Estos dos son realmente los poderes, que son expresados, como los simpáticos nervosos. Los simpáticos y los simpáticos nervosos. El central es llamado el sushumna nadi, el canal de la ascenta. Este canal representa nuestra evolución, por los años. Podemos decir que este canal es responsable por nuestra evolución de amoeba a esta edición, como la humanidad. Y todos los centros, que se ve ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son los milestones en nuestra progresión, en nuestra evolución. Somos día, as I told you yesterday, I will be dealing with each center one by one, and I'll tell you what these centers represent within us. Now the very first center is the center of our innocence. Before creating us, before creating this universe, innocence was created. Innocence is the most powerful power on this earth. Innocence is love, innocence is God, and innocence is the only thing that really keeps us going in this horrible world in which we are born. this innocence we find in the matter. Matter is innocent. If you hit the matter, it will hit you. If you don't hit it, it is all right. You can change the form of the matter. You see in the, say for this hall, it won't trouble you. If you are here, it will give you a shade. If you want, you can use it for disturbing others, for destroying others. The way you want to use it, you can use it because it doesn't say anything to us. So at this center is the carbon element which started growing within us. We can say the carbon is in the center of the whole system of elements. Carbon is in the center because it is a tetravalent element. As you know, it has got four valencies. And when carbon came in, in its existence, then only life could be produced. And this center is thus, is the center where we became really tetravalent. Means we became an element by which we could become human beings. We could become the living things, the living things started when carbon came into existence. So this center is very important because this center represents that stage of human evolution where we became living human beings. Before this we were dead people. We were just like these stones and things that you say around. After that is the, I told you that center, about that I talked to you yesterday. After that you have the second center of our seeking. When, when an animal came into being he started seeking. First he started seeking the food. For example, the unicellular animals like, like amoeba and all that, they just seek food. They do not seek anything else but food. And that is the beginning of our seeking. So the first process seeking was the food where we started seeking something for our growth, for our nutrition. The second seeking started when some of the animals felt that they were too big for their sizes, they couldn't move around and they found it impossible to do something about it. Now we can say that, even before these animals were made, before that the fishes themselves were surrounded by land and one of the fishes had to come out to the future that was going to happen. In these chaotic conditions and confusions we start seeking more and more. And the real seeking is that of beyond. Of course we must say that the plane of the seeking is not only human. There is also God's plane. It is God who wants you to seek. It is God who wants you to get your realization. You are the epitome of His creation. Human beings are the highest that He has created. You see how beautifully He has created you. In thousands of years from amoeba, from carbon, for an ordinary, say from an hydrogen item you have become like this. There must be some purpose, some reason why God has made you like this. It's not just a wasteful, purposeless activity of God. But what is the purpose of God? Why did He do it? Nobody thinks about it. Scientists of course, they're being honest, they say, we cannot find out so forget about it. Whatever they cannot find out and reason out, they just don't discuss. So, one has to see whether there is some reason or not. But is there any purpose in our life or are we to come on this earth and just to die like any other animal and have no gains in our human awareness? This question has been arising into the minds of thousands of people and thousands of people and at this time, as you know, the market was full with the idea that we have to seek. So the market got flooded with all kinds of people who wanted to market it. I mean, it's automatic. There are marketeers for everything. You want something, you'll find marketeers just coming round and that's how it happened. And they took advantage of the simplicity and of the, I would say, the naivety of people and they misused them and mislead them. They could not understand how God can be organized by these people, how, whether they were the contractors of God or how could they talk of God, what was the sign and symptom of a person who comes to you and says that, I am God and you should receive this thing from Me. What we believe in was the superficial, superficial appearances. Like a person has, say, 58 Rolls Royce. He must be a great man. Not a saint. The saint doesn't have any Rolls Royces. We could not see that. You see, for us it was very much great that he lives in a big mansion. Not the saint. The saint doesn't want mansions. He can live on the street. For him it does not matter whether it's a mansion or a street, makes no difference to him. And this is the simple thing that they did not know about a saint and they got impressed by all these things, by the medias and the way they put up the show and the circus that they carried. This is the saddest part of the whole story and that's how our seeking was mislead. and that's how we have enjoyed this meditation. It was very deep in the company of Sri Mata and Nirmala Devi who is the founder of this meditation Sahaya Yoga. Now, we are going to enter in meditation together. We are going to do a little exercise on how you can meditate in the house. We are going to put both hands and we are going to see that we are receiving in a way open, so that's why the fingers are extended in a way totally relaxed. Now, let's let's close the eyes I will explain what we are going to do. We are going to do with our right hand the energy that is located in the upper of the of the of the of the of the of the of varias veces. ¿Por qué? Es una manera de entender que existen las vibraciones y de sentirlas. Y se van a dar cuenta que no es un proceso mental, no es una inducción psicológica, es algo real que está funcionando dentro de cada uno de ustedes. Vamos a hacerlo ahora. Puedes cerrar los ojos por unos segundos. Vamos a subir la mano, empezando desde la parte inferior de nuestro abdomen, ascendiendo la mano, estómago, la parte de nuestro pecho, nuestra garganta, nuestra frente en la cabeza y luego arriba. Vamos a dejar la mano sintiendo vibraciones que vienen de nuestra cabeza. Pueden sentir probablemente un poco de calor fresco. Cada uno es diferente. Vamos a bajarla. Vamos a hacer este movimiento una segunda vez. La parte inferior, estómago, el pecho, la garganta, la frente, encima del sahasrara o de la fontanela. Vamos a dejar la mano unos pocos, a una poca distancia de este centro, tratando de sentir si hay vibraciones. Bajamos otra vez. Vamos a hacer nuevamente este movimiento abdomen inferior, estómago, el pecho, garganta, la frente, arriba de la cabeza. Ahora vamos a colocar la mano, otra vez en la pierna. Vamos a colocar la mano izquierda, arriba, donde también en la parte de la fontanela, a unos centímetros y vamos a tratar de experimentar si hay brisa que fluye de la cabeza, caliente o fresca. No importa. Ahora vamos a colocar ambas manos otra vez. Y estamos con los ojos cerrados unos instantes y van a venir pensamientos. ¿Cómo pararlos estos pensamientos? Vamos a decir interiormente, yo perdono. Yo perdono. Yo perdono. Yo perdono. Pueden abrir los ojos y tratar de percibir si hay más tranquilidad mental, si se sienten más livianas las manos, la mano izquierda. Pero no pierdes. Música Amén. 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 Esperamos les hubiera gustado esta experiencia de meditación. Si quieren aprender más pueden ir a nuestra página web freemeditation.com y por favor suscríbanse a este canal. No dejen de invitar a sus amigos, familiares, a quien quiera ustedes consideren es importante para ellos. La semana pasada hicimos algunas preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Sí, por favor. ¿Qué significa sin pensamientos? Sin pensamientos es muy, muy importante. Es el estado de meditación completa donde no estamos ni en el pasado ni en el futuro. Sino estamos en presente donde pasamos nuestro agya chakra y llega toda nuestra energía kundalini. Varias hilos pueden llegar encima de la cabeza donde ni nuestro ego ni nuestro pasado nos domina. Estamos totalmente en un gozo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué significa sentir color en una o otra mano? Sí, el calor y todos los reflejos que vienen en las manos son la manera de entender que tenemos adentro. Cuando sentimos calor, por ejemplo en la mano derecha, podemos considerar que la persona está trabajando demasiado. Lleva un movimiento, un estilo de vida bastante estresado y acelerado. Y el reflejo se nota como calor en la mano derecha. El opuesto viene a darse en la mano izquierda y es cuando la persona es demasiado depresiva o tiene un manejo emocional muy alto. Entonces, en la mano izquierda se siente calor. Pero si ustedes van en los videos y en la página web que les informamos, van a entender cómo manejar este tipo de desequilibrio dentro de ustedes. Podemos hacer un pequeño ejercicio ahora. Si ustedes sienten calor en la mano derecha, podemos subir nuestra energía por el canal izquierdo y bajar todo el calor de la derecha. Pueden hacer esto tres o siete veces. Vamos a hacer todos juntos. Y ahora podemos mirar si se siente la diferencia. Igualmente, si tienen problemas en la mano izquierda, podrían hacer exactamente a puesto. Pueden hacer con la mano izquierda o con la mano derecha. Van a aprender todas esas cosas en nuestras siguientes sesiones. Por favor, no dejen de meditar en la casa. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Si les gustó este video, no se olviden de dar clic en me gusta y compártelo con sus amigos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Para cualquier pregunta o sugerencia, escríbanos a este email. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!